Bueno, y en esto del turismo, ¿no? Porque todos nosotros, creo que cada mendocino cuando sale a la calle nos asombra y realmente nos pone felices de que elijan nuestra plaza y nuestra provincia para venir a pasar. Si yo pensaba, digo, como mendocino, viste que a veces te dicen ¿qué lugar recomendarías, por ejemplo? Ah, te ponen el nombre ahí, tenés que saber qué contestarle. Claro, a veces como mendocino mismo te cuesta y tal vez conoces más alguien que viene afuera que uno mismo. Pero ¿cuántas veces uno va y conoce los lugares turísticos propios de la provincia? Somos muy pocos, quizás, los que tenemos esa posibilidad, pero hay muchas personas que no conocen. Con la pandemia un poquito más, con la pandemia se pone grande. Porque también fue más accesible. Hay que decir también que Mendoza tiene elevados costos en algunos lugares, que no es accesible a todos los mendocinos y mendocinas. Sí, es cierto. Digo, en esto hay que también hacer referencia, sobre todo si uno quiere ir a bodegas, por ejemplo, que es todo un poquito más elevado el precio. Las bodegas son caras, hay algunas zonas de la provincia que también son elevadas, en el sur, en el Valle de Duco. Pero la verdad es que es hermoso. Sí, obvio, por supuesto. Pero hay otras alternativas también, ¿no? Hay otras alternativas. Y si no tiene ganas de ir conociendo lugares mendocinos, también puede viajar. ¿A dónde, por ejemplo, Pablo? Por supuesto. Los destinos son múltiples, pero también para los visitantes venir a Mendoza. Estamos sumando conectividad. Y hemos venido hablando, sobre todo, sumamos en los últimos tiempos, más conexiones con Brasil, por ejemplo. Los brasileños son fanáticos de Mendoza. Muchísimos por acá. Vienen a casarse, inclusive. O sea, arman sus casamientos acá en la provincia de Mendoza. Llenan un avión charter y vienen para acá. Es tendencia, es tendencia. Totalmente. La novedad es que han sumado un vuelo a Salta. Esto es muy bueno. Va a comenzar a volar por la empresa JetSmart pasado mañana, el día 6. Es una opción más, no solamente para los mendocinos de poder ir a Salta, que es un destino extraordinario del país, sino también los salteños venir aquí o aquellos que quieran hacer un combinado. Bueno, poder visitar Salta y también la provincia de Mendoza. Son tres frecuencias semanales. Y es otra de las precisiones que daba la ministra Nora Vicario. Si les parece, la escuchamos. Vamos. Esta ruta ya el gobernador la anunció y lo que está haciendo ahora, siendo efectiva a partir del jueves, 6 de octubre. La importancia es que Mendoza sigue creciendo a nivel de conectividades directas, en términos de contactaje e internacional. Entonces, por ejemplo, en Sao Pablo la consulta era que cómo llegás a Salta vía Mendoza, y es un vuelo directo de Sao Pablo-Mendoza-Mendoza-Salta, a través de estos tramos directos que facilitan la circulación del turista, porque el turista viene tres días a un lugar, después pasa dos días a otro lugar. Entonces, sin volver a Buenos Aires, siempre como punto de eje, sino que lo puede hacer sin pasar por Buenos Aires.